Buenas a todos, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, el cual se me ha retrasado un poquito porque he estado trabajando en poder compartir esto que os voy a enseñar ahora con todos vosotros. Y es que varios de vosotros me habéis preguntado por el canal cuáles serían los próximos proyectos. Básicamente tenía dos proyectos en mente y uno era, por un lado, algo que me habéis pedido, varios, que era una impresora totalmente económica hecha con piezas impresas. Eso tengo que decir que estoy en ello y pronto tendremos un vídeo sobre eso y montaje. Pero también hacía ya bastante tiempo tenía en mente todo lo contrario, es decir, una impresora Core XI en plan potente con las mejores piezas y que se pudiera tener casi cero piezas impresas. Ese proyecto lo he terminado, era una idea que tenía de a lo mejor sacar una impresora parecida a una impresora comercial, pero al final he descartado esa posibilidad y prefiero compartir todo el proyecto con vosotros. Y aquí tenemos ese modelo de impresora, el ensamblaje, la cual veis que lo primero que nos llama la atención es que está preparada para ser una impresora que puede ir prácticamente cerrada y que está hecho en chapa, pero en chapa plegada. Es el primer punto que quiero hablar sobre esta máquina y es cómo vamos a huir de lo que sería perfilería. Pues he pensado por qué no hacer un chasis en chapa plegada, chapa de 2 o 3 milímetros, que a día de hoy, por ejemplo, en España hay un montón de servicios que vosotros le mandáis los planos, es decir, la chapa desplegada, que eso lo voy a compartir con vosotros, y os cortarían y plegarían este chasis. Aprovechándome de eso, he hecho una serie de cortes y pliegues en el chasis para poder aprovecharme de esa característica para escapar de las piezas impresas. Lo primero que vemos en esta Core XI, en la parte superior, el eje X va todo en una sola pieza, sería sujeta a dos patines en dos guías lineales. Así de esa manera tendremos la máxima calidad de movimiento. Tenemos aquí esta pieza, la cual forma parte del eje Y y el eje X, que lo tenemos aquí. También tenemos una piecita en chapa plegada, en la cual aquí debajo, veis, tendríamos también un patín con una guía lineal. Y como tiene estos pliegues, he aprovechado para poder pasar por aquí lo que serían las correas que van a agarrar el carro central. Aquí es donde vais a encontrar las únicas dos piezas impresas que tiene todo el proyecto. Van a sujetar el extrusor E3D. En este caso, por ejemplo, hice un montaje con un extrusor estilo Volcano. Veis que para este tipo de extrusor he creado también esta piecita para tener un ventilador de capa. Si no, como es un diseño muy limpio, digamos por la parte inferior, podéis usar cualquier otro ventilador de capa, ventilador del extrusor que tengáis a mano. Ahora, como tiene un sistema Core, veis que los propios rodamientos irán sujetos en las partes metálicas de la máquina. Aquí irían dos, tanto por la parte de arriba como, en este caso, con la correa que va por la parte de abajo. Esto ya es cuestión vuestra también, que tenéis las dos opciones. O utilizáis dos rodamientos con lengüeta, con un tornillo, o podéis utilizar una polea dentada. Eso ya es a vuestra elección. ¿Cómo se sujeta esta parte del Core? Bueno, tiene truco. El chasis está formado por la parte exterior, que sería esta. Que veis aquí los cortes que tiene y los pliegues. Estos pliegues traseros sirven para poder sujetar también las poleas que forman parte del Core XI. Pero veis que por la parte interna tiene otra chapa metálica plegada, que es la que nos va a sujetar los motores del Core XI. Después en esta zona, los finales de carrera. Y por esta otra zona va a sujetar la pieza, que también nos sujeta el husillo del eje Z. Si salimos de ello, podemos verlo por aquí, que tenéis finales de carrera, motores y la pieza del eje Z. Lleva esta pieza con rodamiento, porque el eje Z va a ir con un husillo de alta calidad, un husillo de bolas, que os estoy poniendo en pantalla, que sería un husillo de 12 milímetros. Estamos subiendo un poquito de tamaño para mejorar la estabilidad del eje Z. Ahora, ya que hablamos del eje Z, está formado por esta cama, que también está hecha en chapa plegada. Y tiene estos pliegues, como podéis ver aquí, para reforzar la estructura y que este pliegue cortado pegue con la parte trasera. Y así nos evitamos que la cama oscile. Por lo tanto, de esta manera bajamos un montón de peso a la cama. Encima, llevaríamos una cama estilo Ultimaker, por ejemplo, que es más grande que la común, de 22x22. Esta creo que es de 25x27x22. Pero hay margen, como podéis ver, en estos agujeros, para poner aún una cama más grande, por ejemplo, de 22x30. Después del Z, como veis, está formado por otras piezas plegadas, que serían estas de aquí, para sujetar los raíles. Está pensado para que el montaje sea muy fácil. La parte inferior también es una chapa plegada. Aquí tiene unos agujeros para pasar cables. Y también aquí veis el agujero para poner el motor de eje Z. Veis que sí que hay un montón de agujeritos por la parte inferior, porque he intentado dejarla preparada para todas las combinaciones que se os puedan ocurrir. Por ejemplo, llegar a poner dos fuentes de alimentación, electrónica, tener una Raspberry Pi, el MOSFET, etc. Incluso, en esta parte trasera podéis ver que he preparado, por si quisierais poner USB, un prolongador de RJ45, un switch para cortar la corriente, y en los laterales veis que también unos ventiladores para mover el aire. Está un poquito pensado en todo. Después, la pantalla del frente, una de la casa MKS, bastante compacta. Esta creo que es una que se llama MKS Mini. Si quisierais otra pantalla, pues bueno, habría que modificar el fichero que ya compartiré con vosotros. Y después, para no enrollarme mucho más, ya que el diseño lo vais a tener disponible, en la parte trasera que vemos, bueno, pues que estamos preparados para poner hasta dos bondtechs, para que el extrusor fuera doble. Veis aquí, está pensado para finales de filamento incluso. Aquí hay un diseño que también compartiré para poder poner detectores de filamento, dos soportes de bobina, que también están hechos con chapa plegada, y un poquito eso pues sería todo el montaje. Aquí también veis el final de carrera de Z, que puede ser regulable, y poco más. Aquí estaría, aunque ahora está escondido, pues unas bisagras. Son compatibles con bisagras que vende incluso Motedis, con una pequeña puerta de metagilato. Veis aquí también, pues que ha hecho una pequeña especie de cierre, para que se aguante, pues cerrada esa puerta. Básicamente este sería ese montaje, ya os digo, se ha montado una, los cortes están ya bien, digamos, calibrados, está todo perfecto, por si alguien se anima, que no piense que a lo mejor va a ser el primero en hacerlo. Pero yo en el canal, pues ahora mismo estoy con otras cosas, muy ligado de tiempo, y no voy a enseñar el montaje. Simplemente, pues me he decidido a liberar esto, y como siempre, yo lo que voy a hacer es poner el montaje 3D en mi Patreon. Eso, digamos, va a estar encerrado para la gente de mi Patreon. Lo voy a poner en varios formatos, con los ficheros STL. Pero, como siempre, también quiero abrir esto para el público general. En mi página web pondré, aparte de los STL, que son dos o tres piezas impresas, los planos de corte. Por si alguien se anima a hacer una maquinita de estas, pues cualquiera va a poder hacerlo. Lo que pasa es que los que tengáis mi Patreon, pues tienen que tener algo de ventaja con respecto a los demás, y en este caso será el modelado 3D completo. Así que nada, os dejo ahora con dos animaciones en alta calidad de este diseño, de este proyecto. Espero que os haya gustado y que algunos se animen a hacerlo. Me despido. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!